Hablemos sobre cómo el ego puede limitar tu capacidad de hacer más dinero. Hace unas semanas estaba hablando con un amigo emprendedor que hace años que está desarrollando un negocio, o sea, la misma idea del negocio lo venía dando vuelta hace años y no avanzaba. Y cuando hablaba con él, era como que no estaba dispuesto a hacer cosas que funcionan, que definitivamente funcionan. Y armar landings con ciertas características, con cierto tipo de copy, con ciertos títulos, hacer funnels de ciertas características, vender de cierta forma, que son todas estrategias de venta. Pero una persona que estuvo durante su carrera tan posicionada en el lugar en donde estuvo posicionado que sentía que hacer eso era bajar su nivel. Entonces, el ego muchísimas veces nos impide alcanzar los resultados que estamos buscando. O sea, hay personas mucho más tontas que vos haciendo millones de dólares en este momento simplemente porque a vos tu ego te está impidiendo hacer acciones que sentís que no están a tu altura. Vamos a ponerle muchas comillas a lo de tu altura. Entonces, el aprender cosas que nosotros consideramos que no están a nuestra altura son efectivamente las que habilitan que podamos lograr cosas. Claro. Si nosotros estamos ahí, hay que ver qué cuentos nos estamos contando sobre nosotros mismos todo el tiempo. ¿Quién sentís que sos? Comillas, ¿no? ¿Quién creo que soy? ¿Cuál es mi posicionamiento? ¿Qué es eso que yo digo? No, yo no puedo hacer eso porque ¿cómo voy a hacer eso si soy tal y cual persona? O si fui tal y cual persona. Personas que salen del mundo corporativo y que tal vez tenían un rol de muchísimo prestigio, muchísimo posicionamiento y de repente empiezan a armar un nuevo negocio. Pero en el armar ese nuevo negocio es aprender un montón de habilidades nuevas, es implementar un montón de cosas nuevas, es el equivocarse y que te peguen palos por todos lados y acostumbrarse a los palos. Hay una historia que la contó un cantante de rock argentino que me parece excelente que viene un amigo y le dicen como, bueno, a ver, ¿cuál es el camino hacia el éxito? Bueno, es para allá el camino hacia el éxito. Bueno, igual la persona así, mientras estaba yendo, le pegan piña por todos lados, piña, piña, piña. Y vuelve y dice, che, pero me pegaron piñas por todos lados, ¿cuál es el camino hacia el éxito? ¿Para allá, allá? Bueno, piña, piña, piña. Vuelve y dice, pero ¿en serio? Dale, dale, es para allá. Sigue, piña, piña, piña. Vuelve y dice, bueno, máster, o sea, me están pegando por todos lados. ¿Dónde es el camino hacia el éxito? Allá, pasando las trompas, pasando las piñas. Claro. Es, te tenés que acostumbrar que te peguen piñas por todos lados. Y es, el que te peguen piñas por todos lados es dejar que tu ego se vaya a dormir y acostumbrarte que vas a fallar un montón. Hay un equilibrio raro entre dejar el ego para que no te limite, ¿verdad? Pero también tener la confianza de creértela para hacer las cosas, ¿no? Justo estoy repasando un libro de un gran creador de productividad que se llama Ali Abdal y que habla de la importancia de pensar en función de que ya tienes la confianza para lograr eso, ¿no? Y literal, creértela aunque conscientemente sabes que no tienes esa capacidad o esa confianza, ¿no? El gran fake it till you make it. Sí, definitivamente, o sea, es un trigger mental. O sea, es un trick mental más que un trigger, es un truco mental de ayudar a que tu mente vaya ganando confianza en algo que todavía no has hecho. Para mí la forma más simple, igual, de implementar ese trick mental es otro. Otro formato que a mí me sirvió mucho por venir del mundo startup. Que en el mundo startup, nosotros desde el día cero estamos pensando en iteraciones y estamos pensando en validaciones. Y al pensar en iteraciones y en validaciones, ¿sabes qué te puede ir más? Esto es tener pensamiento científico. En el pensamiento científico, vos a un científico, el científico no piensa que le va a pegar. Dice, mi hipótesis es esta. Entonces, yo creo que si hago esto, esto y esto, las variables que se van a unir o se van a cruzar, me van a dar este resultado. Voy a salir a probarlo. Entonces, el científico, cuando sale y prueba algo y se equivoca, no dice, como, hoy soy un fracaso, me equivoqué. No dice, ok, validado que no es por acá. Claro. Ok, vamos a probar con las otras variables o con la otra hipótesis, vamos por acá. Y eso es lo que se implementó en el mundo startup, después de la burbuja.com, 2000, 2001, que es lo que empezó a hacer que muchísimos negocios crezcan sin quemar recursos, que esa es la clave. Y eso es lo que ayuda también a matar el ego. Porque si yo estoy todo el tiempo en cabeza de iteración, sabiendo que puede ser que, no sé, el camino que tengo que tomar, vas a ser menos duro con vos mismo. Entonces, si yo todo el tiempo estoy diciendo, bueno, esto lo estoy probando, a ver si funciona o no, cada vez que no funciona, digo, bueno, listo, validación, aprendizaje validado, voy por este otro camino. A mí, a lo largo del tiempo, eso me ayudó muchísimo a cometer muchísimos errores y no considerarme un fracaso al hacerlo. Es como, y sí, es así como se hace esto para que funcione y para que no derroche muchos recursos y tiempo mío con agilidad. Creo que eso es la clave de todo. Yo, cuando empecé la carrera y cuando empezamos a ser chicas en tecnología, había que ir a dar muchas conferencias y entrevistas. Y yo también estaba en el mundo VC, y en el mundo VC, que en ese momento estaba en la aceleradora, yo hacía marketing en ese momento para las startups, para posicionarlas y para posicionar el fondo y para captar startups. Tenía que hablar en eventos. Yo le tenía pánico a subirme a un escenario. Hablar en público a mí, y público te digo, dos personas, me ponía roja. Me olvidaba lo que quería decir. Me dolía la panza, empezaba a transpirar. O sea, sentía como me caían las gotas por la cara. Me daba muchísimo miedo. Y cuando vi que el camino que yo quería hacer implicaba que tenía que ocupar todos esos lugares, dije, bueno, no puedo. O sea, necesito empezar a transitar este camino de mejora en esto. Y el transitar ese camino de mejora fue, bueno, cómo puedo empezar a incorporar el poder hablar en público. Y sabía que me iba a equivocar un montón. Y realmente yo agradezco que mi primer trabajo haya sido en el mundo de emprendedor tecnológico y con esa mentalidad, porque si no, no hubiese podido transitar ese camino. Porque el camino de emprender cómo hablar en público lo empecé a transitar sabiendo que me iba a ir muy mal. Al principio, seguramente. Pero eran todas pruebas. Y los iba haciendo de a poquito a más. Entonces, por ejemplo, reunión de inversores. Teníamos una reunión de inversores por año. Yo tenía que hablar en esas reuniones de inversores. Aprovechaba esa instancia para aplicar metodología. Metodologías de... Una mosquita. Para aplicar metodologías de speaking. Entonces, lo usaba ahí como testing. Y veía cómo interactuó a la gente. O si decía una palabra o decía la otra. Bueno, probaba. Después lo implementaba en un evento con 20, 30 personas. Me subía el escenario, presentaba. Veía cómo me sentía yo. Bueno, probaba. Uy, esto no me salió bien. Ta, ta, ta. Lo incorporaba. Después, por ejemplo, una vez me invitaron a... Me invitaron, no. Fui a representar al incubador, a la aceleradora en Buenos Aires. En un evento de 700 personas en vivo. O sea, ahí. Medio pánico. No me subí al escenario. No me subí. Se subió otra persona de mi equipo. ¿Por qué no podía hablar? Porque me había dado tanto miedo que no me subí. Entonces, yo eso lo tomé como... ¿Nunca más en la vida me voy a subir a un escenario? ¿No sirvo para esto? No. En ese momento yo dije, ok. ¿Por qué te sentiste así? ¿Cuáles fueron todas las emociones que te atravesaron el cuerpo? ¿Y cómo podemos hacer para que esto no suceda en el futuro? Entonces, lo usé como una nueva iteración en mi camino de hablar en público. Y así fue a lo largo del tiempo durante muchos años. Y al día de hoy hablo en escenario al frente de 3.000 personas. O en lanzamientos con 50.000 personas en vivo. Y ya está. O no sé. 2016 fui a hablar al Foro Económico Mundial. Entrevista en la CNN en vivo. Para millones de personas. En vivo, literal. Y pude hacerlo porque había transitado todo ese camino. Entonces, son todos esos momentos también que te van preparando para... Esos éxitos de la noche a la mañana para poder aprovecharlo. Realmente. Porque, por ejemplo. Hablando de este éxito de la noche a la mañana. Cuando... Yo empecé a crear contenido en 2018. En marzo del 2020. Y me veía mi mamá, mi tía. O sea, dos personas me seguían en Instagram. Pero creaba mucho contenido porque quería ayudar a las personas a que sus negocios funcionen. Y a que tengan vidas equilibradas. Entonces, compartía contenido de las dos cosas. En 2020 me invitan a hablar una charla. Yo ya era speaker en ese momento. Ya me salía bien subirme a un escenario. Entonces, voy a hablar un evento que había. Esto en marzo. Primera semana de marzo del 2020. Días antes de que se cierre todo el mundo. Voy a hablar este evento. Eran 1.500 personas en el auditorio. Y 1.500 personas por streaming. O sea, 3.000 personas. Fui a dar la conferencia. Fue la conferencia que más gustó. Gustó tanto que me empezaron a... Me fueron a buscar a Instagram. No solamente me fueron a buscarlo. Empezaron a compartir por todos lados. Y a mí en semanas me siguieron miles de personas. Miles. Porque años antes había tomado la decisión de que hablar en público era algo muy importante. Y había transitado un camino para que cuando sucede ese momento del éxito de la noche a la mañana, lo pueda aprovechar. Y esa es la gran frase de que la suerte encuentra a las personas. No fue suerte. Fueron muchísimos años de laburo previos. Sí, definitivamente no existe esa suerte de la noche a la mañana. Y yo creo que tiene mucho que ver, haciendo la misma analogía con la montaña, que es con estar a la altura de las circunstancias. Nunca vamos a dominar el frío, las grietas, las avalanchas, el clima. Pero tu preparación, que no comienza cuando llegas a la montaña, sino cuando estás entrenando, cuando estás entendiendo, cuando estás aprendiendo, ahí es en donde están las verdaderas batallas que sí controlas tú. Y eso tiene mucho que ver con encontrar la oportunidad, pero estar listo para la oportunidad. A ver, para mí ha sido muy importante la cuestión de aprender a hablar en público. Gracias a Dios lo comencé a hacer desde pequeño, pero también quisiera entender, Sofía, cómo mantienes tú la motivación cuando suceden esos momentos difíciles. No sé, por ejemplo, esa etapa en la que no pudiste salir a dar la conferencia o cuando los negocios, las cosas no salen como tú esperabas. ¿Cómo mantienes la motivación? Yo creo que, esto es una característica mía desde muy pequeña, pero igual se puede desarrollar. Siempre tuve en mente el big picture de las cosas que quería. O sea, a futuro, cómo me imaginaba mi futuro. Pensaba a largo plazo. Siempre pensaba a largo plazo, siempre pensaba a futuro de lo que quería para mi vida. Que después eso puede ir cambiando, obviamente, a lo largo del tiempo, ni hablar sucede en cosas, la vida pasa. Y también por eso sirve tener cintura, ser permeable y estar preparado para no atarse tampoco a una idea. Entonces, yo siempre vi hacia adelante cosas que quería en el futuro para mí. Y dentro de eso, por ejemplo, hablar en público, yo sabía que era algo muy importante para el lugar que yo quería ocupar, que no era el que estoy ocupando el día de hoy. Porque la idea de hablar en público estaba atada a otra visión de mí que tenía en ese momento. No me imaginaba que iba a estar haciendo lo que hago el día de hoy. Yo tenía otro camino diferente, que después se bifurcó y terminé acá, pero aportó valor igual. Igual también vinculado a lo de hablar en público, yo creo que dentro de todos los superpoderes que podemos tener al día de hoy, es uno de los más importantes de desarrollar. La mayoría de las personas no sabe hablar en público. Casi nadie sabe. O sea, pregunté en tu grupo de amigos quién se siente cómodo hablando en público, quién se siente cómodo subiéndose a un escenario. Nadie. Es un superpoder desarrollarlo. Y hay como esos pequeños superpoderes así que podemos ir desarrollando que realmente te separan del resto de las personas y que te van a ayudar para cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Hablar, saber hablar, saber persuadir, saber cómo funciona la psicología de la mente, saber cómo funciona el accionar de las personas cuando escuchan ciertas cosas, sirve para todo. La vida es una negociación constante y saber hablar es saber negociar. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pavo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!